Lo que estamos haciendo es una tarea paliativa de relleno del socavón para prevenir y evitar que haya algún accidente en la vía pública. Estamos reparando la vereda. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, nuestras teorías son que en ese lugar hay una pérdida de suelo, el socavón es producido por una pérdida de suelo. Estas pérdidas de suelo suelen darse en este tipo de obras. O sea, tenemos que pensar que si bien nosotros como peatones vemos una vereda, pero esta obra es una obra de protección contra inundaciones. Por lo tanto, este tipo de obras, cuando ocurren procesos muy largos, que pueden ser tanto de crecidas de río como de eventos de sequía, como acabamos de tener, suelen tener algún acomodamiento del material y puede ocurrir que haya alguna pérdida de material. ¿Es el mismo lugar? Sí, sí, es el mismo lugar. Se hizo una reparación, pero bueno, el próximo paso es la reparación de la obra de protección, que como toda obra de protección es jurisdicción del gobierno provincial. Por lo tanto, nosotros en todo este tiempo hicimos algunos estudios, hicimos un proyecto para reparación de ese lugar puntual que elevamos a provincia, para que ellos procedan a la licitación de la obra. ¿Es la respuesta del gobierno provincial o todavía no? Nosotros hemos elevado el proyecto listo para que ellos lo transformen en un pliego licitatorio. Aún no tenemos respuestas sobre si se va a hacer o cuándo se va a hacer esa apertura de sobres. El paseo de abajo, digamos, de la costanera, donde suele haber pescadores, así también se nota la vereda, por lo menos con algunos socavones, esa responsabilidad de provincia, del municipio. Nosotros hemos elevado a provincia varios informes. Esa zona está protegida por un sistema de tabla destacado y nosotros elevamos informes pidiendo el mantenimiento del sistema de tabla destacado y también los estudios correspondientes para saber cómo está también el relleno por debajo de esa vereda. ¡Gracias!